Estamos convencidos del poder de la comunicación y el periodismo rural en la participación ciudadana activa, por eso llevamos nuestra red de reporteros rurales hasta Valledupar, donde unimos fuerzas con el Comité de Cafeteros Cesar Guajira Bolívar. La radio y la prensa escrita son medios de comunicación que han acompañado el acontecer campesino por años, así que nuestra apuesta es hacer de estos medios herramientas de liderazgo y empoderamiento campesino. A través de este taller nos va a servir de puente para dar a conocer las necesidades, las cosas lindas que nos muestra el campo, los beneficios que tiene nuestro país. 30 campesinos, capicultores, líderes gremiales y comunitarios participaron de nuestro taller Comunicación y Periodismo Rural y se graduaron como reporteros rurales, así que hoy ya son parte de una gran red de campesinos que está incidiendo a través de los medios de comunicación, entre ellos nuestro periódico ElCampesino.com. Esas palabras tan lindas que todo, cada uno que aportamos, pues esas me las llevo aquí en mi corazón, para yo transmitirlas allá a mi gente. Estoy agradecido de verdad y esto se va a ver reflejado prontamente porque venimos a eso, a estar muy bien. Gracias. Porque nos vamos a dar a conocer, nos vamos a dar a conocer, nos vamos a compenetrar unos con otros, no nos vamos a quedar relegados en el olvido. Aquí estamos los campesinos de Colombia, la costa también es más agronomía, más café. Gracias. Gracias.